Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y ahora recibimos a Andrea Barrera, gerente de Nutrisano, es una empresa fundada en el año 2013 que brinda alimentos saludables con mayor valor nutricional y deliciosos además, nació con la línea de arepas funcionales ya que es el elemento más tradicional en las familias antioqueñas que es donde originamos este espacio y lo innovador fue poner un valor nutricional más alto en estos alimentos. Con la bienvenida Andrea, la primera pregunta es ¿por qué la flexibilidad es una condición bien importante para un emprendedor? Bienvenida. Muchísimas gracias, bueno porque es importante la flexibilidad porque a veces las cosas no salen como queremos, entonces cuando uno es empresario tiene que tomar decisiones a la ligera de pronto sin haberle echado como mucho número, muchas cosas pero con el conocimiento que uno tiene, entonces ser flexible es algo que es de tener mente abierta y de saber solucionar un problema de pronto en el día a día de la forma más óptima, entonces hay que tener como esa cosita de que no seamos tan rígidos cuando somos empresarios porque hay que tener plan B, C, D y uno nunca sabe cuántos más, entonces es como uno de los aprendizajes que he tenido cuando se monta empresa. Andrea, ¿qué características debe tener un empresario para ser líder? Porque usted dice ojo que hay que tener corazón pero también hay que tener fortaleza. Bueno, a veces hay que, sobre todo al uno cuando monta empresa le mete mucha pasión, muchas ganas, uno saca plata del bolsillo de uno y uno dice no importa, hay que trasnochar, pero a veces llega un momento en una etapa en la empresa de crecimiento en que uno dice, bueno, hay que dejar el corazón un poquito al lado y empezar a tener como más cautela, precaución en las decisiones que uno toma, en las negociaciones que uno hace, tener buenos proveedores, entonces yo pienso que es más como de criterio, de pronto tener un poquito más de sentarse, como empoderarse, es como la palabra, del cargo que uno desempeñe, que esto es de uno y que a uno le duele, que uno lo sienta, entonces creo que es más como por ese lado de que hay que ser flexibles pero que llega un momento en que decimos, listo, bueno, esto está funcionando pero hay que hacerle con cuidado, hay que tomar buenas decisiones y tener un poquito también como de paciencia. Andrea, los miedos hacen parte de la condición humana, eso es lógico, pero también hay que saberlos gestionar, saberlos manejar, sobre todo si uno quiere ser un emprendedor feliz y exitoso. El miedo es un motivante, cuando uno es emprendedor el miedo es la principal motivación porque uno todos los días se despierta sin saber cómo van a ser las ventas, esperando y proyectando siempre cosas buenas, el positivismo adelante, entonces el miedo yo creo que más que verlo de una forma negativa es como para un emprendedor es positivo, es decir, bueno, el miedo nos va a llevar a que tenemos que tener un pasito allá seguro pero uno atrás como con la ventaja de para dónde vamos, entonces es algo que yo creo que todos los emprendedores vamos a sentir toda la vida, creo que eso nunca se acaba porque hay muchos factores externos que nos pueden jugar malas pasadas o malos ratos pero hay que saber sortear eso. ¿Una historia que les haya pasado que ejemplifique eso, el tener que gestionar los miedos? Yo creo que todos los días, todos los días, por ejemplo ahorita estamos como en un reto de la logística, el crecimiento es demasiado, entonces la logística se nos volvió como el cuello de botella, entonces el miedo ahí es como saber negociar muy bien porque ya son empresas muy grandes, transportadoras a nivel nacional y es como decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana? porque hoy ya no me da para cubrir a todos los clientes, sentarnos a echar números, pero es a mirar si nos va a funcionar, a tener un plan B si esto no pasa así, entonces yo creo que es como el mejor ejemplo porque es el día a día, es el hoy. ¿Por qué ustedes resaltan que es muy importante investigar cuando uno es emprendedor? Creo que, y hablo pues como en mi labor, cuando uno es empresario sabe de todo, porque uno se toma pecho, todas las funciones, entonces yo hoy te digo, sé, entre mis cosas, medio abogada, soy medio ingeniera de alimentos, tengo como un máster en logística y bueno, realmente soy especialista en mercadeo y soy comunicadora gráfica y al otro día me tengo que levantar y hoy soy de gestión humana porque hoy es nómina y entonces todos los días sucede algo, entonces creo que investigar es una cosa fundamental porque hay que saber de todo, cuando uno es emprendedor tiene que saber de todo porque así uno delegue, eso hay que tener pues como la sartén por el mango y no irse como a rienda suelta. Andrea, la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Crea Mi Incubadora de Empresas, que ella tiene varias preguntas pero además las que nos llegan a través del chat de YouTube, las que hacen, la gente que está viendo esta transmisión, los invitamos para que le hagan preguntas a Andrea y a los demás emprendedores que tenemos a continuación. Andrea, muy bienvenida y aquí tenemos a Juan José Incapié, él quiere saber cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido que superar al momento de emprender y cómo lo lograste. Bueno, la mayor dificultad para mí ha sido un reto y todavía lo es el tema de los empleados, o sea el tema de la gestión humana es algo que me hace muy feliz todos los días poder generar empleo, creo que eso es de las cosas más maravillosas y uno saber que la mayor parte de los empleados son personas mayores que uno, entonces uno se levanta como con mucha, es muy gratificante pero es muy difícil porque uno nunca sabe de tantas cosas, entonces la parte de gestión humana creo que es un reto, creo que es algo que uno nunca lo termina de aprender porque es una parte motivacional, entonces desde el corazón uno quiere dar más, hacer muchas cosas pero hay otra parte que es numérica y que a veces uno no puede irse como a rinda suelta con tantas cosas, entonces creo que es uno de los retos más grandes. Aquí también tenemos a Miriam Uribe, ella nos dice dónde se consiguen tus productos y cuál es el valor nutricional del que estás hablando. Claro que sí, bueno manejamos una línea de arepas que es el producto estrella de nosotros, la línea de arepas son arepas tradicionales, lo que pasa es que tienen un valor nutricional agregado como la quinoa, entonces son arepas libres de sal, de conservantes y de azúcar y traen semillas de chía, traen avena, nojuelas, ajonjolí, entonces manejamos una línea de arepas y manejamos otra que son frutos secos, snacks, semanarios y productos ya como especializados todos libres de sal, de azúcar y conservantes, entonces yo siempre he dicho que más que vender tratamos es de culturizar a las personas para que tengan un estilo de vida más saludable, eso sí, comiendo delicioso que es lo principal. ¿Cómo encuentran los productos? Entonces ahorita tenemos distribución a nivel nacional en mercados saludables, en tiendas especializadas, gimnasios, en grandes superficies y almacenes de cadena y también a través de la página web que es lo más fácil, ahorita que uno no quiere pues como la fila, el trancón y tanta cosa, entonces en www.nutrizano.co es la tienda virtual y tenemos cobertura a nivel nacional. Bueno, también tenemos a Sama Clanesi López Blandón, ella quiere saber cómo perder el miedo a emprender con préstamo. Bueno, el tema de los préstamos yo creo que es algo que uno sí debe buscar como la mano de un financiero o alguien que le ayude porque son temas realmente importantes a la hora de uno tener empresa, entonces creo que este tema sí, por más que investiguemos, uno tiene que tener una mano amiga en el tema financiero, pero el miedo al préstamo es como una matemática muy sencilla cuando a veces tenemos proveedores que por ejemplo por pronto pago nos hacen un 10% de descuento o cualquier valor, que uno tenga una buena negociación y el préstamo en el banco es al 2 o al 3, entonces es como de saber sortear de pronto esa parte numérica, pero mi consejo es que sí busquemos algo que nos ayude porque en mi caso no tengo todo el conocimiento, pero sí buscamos una persona que nos dé la mano. Bueno, también tenemos varias personas que quieren mandar saludos, que están muy contentos con tu emprendimiento, como Javier Elogis Burgos, nos dice muchas gracias por el programa y él se encuentra en este momento en Marinilla. Una última pregunta, yo quisiera saber cómo has logrado sortear la gran competencia que en estos últimos años ha venido creciendo en el mercado de Lozano. Bueno, la competencia creo que desde la universidad ya hace muchos años siempre la ha mirado de forma positiva, tener competencia es ese motivante a decir, bueno, hay alguien que también lo está haciendo, vamos por buen camino, o sea, no podemos verla de forma negativa, entonces creo que Nutrizano se ha encargado de especializarse en la marca, le hemos dado mucho cuidado a los detalles en lo mínimo de la marca, del consumidor, de saberlo tratar, de entender lo que quiere y sobre todo con los distribuidores nuestros, más que distribuidores son los amigos, entonces son personas con las que uno se encuentra muchas veces, a los que yo visito con frecuencia, es como eso, cerrar como ese círculo de las personas que en realidad queremos sacar eso adelante, no solo vender, sino tener como esas buenas relaciones, entonces creo que la competencia siempre la hemos visto por el lado bueno y eso nos ha ayudado mucho como a salir adelante. Andrea, con esta cámara de la izquierda usted se va a dirigir a la gente que nos está viendo en diferentes países y les va a contar por qué hacer negocios con Nutrizano. Bueno, por qué hacer negocios, porque Nutrizano es una empresa que le pone el corazón, que tenemos muy buenos productos, nos enfocamos mucho en la calidad, todos los días estamos buscando mejorar y creo que es hora de que nos preocupemos un poquito más por la salud, de que busquemos alimentos que sean ricos, pero que también sean saludables, entonces es como buscar una vida un poquito más en equilibrio, desde alimentos tradicionales y cosas deliciosas y no quedarnos solo con lo que ya conocemos, entonces ahí nos encuentran en las redes sociales, en la página web y aquí en Colombia, esperamos que prontamente en muchos otros países también. Andrea, muchas gracias, vamos con Liliana Gallego que nos tiene esos principales aprendizajes que teníamos de este diálogo con Andrea Nutrizano. Bueno Juan Carlos, yo creo que con Andrea tenemos muchos aprendizajes, hay que cuidarse, hay que buscar alimentos saludables, pero me parece muy importante algo que ella nos dice y es que hay que tener claro desde el principio, por pequeña que sea la empresa, inicialmente los procesos y los procedimientos claros, identificar cuáles van a ser nuestras políticas, porque esto nos va a permitir tomar decisiones estratégicas y no solo con el corazón, porque es que definitivamente los emprendedores se vuelven casi que los bebés de los emprendimientos, son los bebés de los emprendedores y la toma de decisiones únicamente con el corazón, muchas veces no es estratégica para el crecimiento de la compañía y si tenemos claro desde el principio, los procesos y las políticas, esto se puede subsanar.